Mía ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada No, no, no me mientas a mí Mirá la cara que tenés ¿Se dice enojada conmigo? No, no Entonces, estoy Estoy preocupada por mi papá ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a tu papá? Tiene novia ¿Qué? ¿Y eso no es gorda? ¿Están hablando de mí? No, no, no Vení, sentate Estaba contando a Bico lo gorda que estaba en la caja con toda la plata de las rifas que vendimos Yo recién vengo a hablar con Maritza, ¿no? Sobre las compras para los chicos del hogar ¿Y? Y dice que en el shopping no En el shopping no se compra No, bueno, sí, claro, la vamos a ir a comprar en la tienda donde vende ropa usada, donde se compra Y ya, decíle de mi parte que no se mete así Claro Ven, yo sabía que con Maritza iba a haber problemas, chicos Sí, bueno, igualmente el problema no es ese Hay otro que es mucho peor ¿Cuál? A ver Mirá, vos Agarraste la plata de las rifas Eh, chicas Voy a buscar algo para tomar, ¿quieres? No, no, gracias ¿Seguro? No, en serio Feli Yo no me hago la plata de las rifas, ¿eh? En serio, no me hagas un chiste porque no me causa No, te estoy hablando en serio, no Nos robaron, mirá No, pero pensé Nos robaron, no, sí, sí Yo la tenía guardada ahí, la saqué Y cuando la abrí no había más plata, nos robaron Pensa bien, Feli Acordate, pensa ¡Chau! No, 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 nada ¡Gracias!